A mis espaldas tenemos un proyecto que hemos englobado dentro del proyecto municipal La Galería, que es un proyecto de recuperación etnográfico, cultural y de embellecimiento del municipio y nos ha permitido ese proyecto con ficha financiera este año por primera vez, proyecto que llevamos dos años trabajando en esta legislatura, desarrollar en nuestro municipio la Liga Nacional de Graffiti y hemos tenido en nuestro municipio este fin de semana pasado 10 grafiteros, los mejores de España, compitiendo en nuestro municipio y en este caso expresando su arte como lo ven en las imágenes. Agradecer en este caso a la Liga Nacional de Graffiti y a todos los artistas que estuvieron desarrollando su arte en esta pared, en este muro del municipio de La Guancha, en el entorno del instituto. Agradecer obviamente a las concejalías que organizaron y que facilitaron que esa Liga Nacional se desarrollara en nuestro municipio, en este mural, a Lorena Socas y a Luz Verónica Domínguez, porque al final lo que tenemos es un magnífico mural y además me consta de que la inmensa mayoría de nuestros vecinos, de nuestra población, está encantado de que hayamos desarrollado, insisto, este mural. Hay 10 obras de arte que son verdaderas maravillas y que la verdad que estamos encantados que en nuestro municipio tengamos este trabajo artístico, de la mayoría de artistas que son de la península y que han querido venir a La Guancha, han conocido nuestro municipio, pero en particular han dejado su estela artística, su vena artística con todos y cada uno de las pinturas que se han visto en las imágenes. Un mural maravilloso y bueno, esto nos permite avanzar en ese proyecto ambicioso, insisto, que iniciamos hace unos años a través de la concejalía de Lorena Socas, que se llama El Proyecto de la Galería y que bueno, ya adelanto que a partir de enero seguiremos avanzando en otros murales que vamos a ir trabajando en toda la orografía de nuestro municipio para seguir aportando en lo que es la parte estética y también en la recuperación de nuestras tradiciones como hemos hecho a lo largo de estos años.